En otros temas, le cuento que Eni, una empresa petrolera de origen italiano y española, Repsol, descubrieron un pozo de petrolero y un gas frente a las costas del Golfo de México. Se encuentra ubicado aproximadamente a 63 kilómetros de las costas de la Cuenca Salina. A través de un comunicado, Eni anunció que este pozo tiene el potencial de entre 300 y 400 millones de barriles de petróleo con un tirante de agua de 525 metros y una perforación a profundidad de 2,931 metros. Este descubrimiento supera los 1,300 millones de barriles, lo que permite a la empresa avanzar en los estudios hacia un posible desarrollo futuro en la zona. Esta empresa ya ha realizado varios descubrimientos en el 2006 y actualmente es la petrolera privada que más dinero ha ejercido en México.